señores saludos miren ya jenny berenice tiene todo listo para apresar al ofoque y este es el primer golpe de una serie de ataques directos y sin piedad que buscan la destrucción definitiva y para siempre de al ofoque y su grupo de comunicación por parte de un grupo empresarial muy poderoso al que ha estado enfrentando desde hace varios años con todos los líos y diabluras que ha hecho al ofoque yo pensaba que a esta fecha ya iba a estar preso y hasta extraditado a los eeuu pero este tipo tiene unas conexiones en el gobierno que les han permitido hacer y deshacer sin que nadie pueda tocarlo ni con el pétalo de una rosa pero a toda cadenita por más que brille le llega a su mojo a santiago matías le llegó su hora porque ya jenny berenice se puso para él ya lo citó y esperen en los próximos días allanamientos y apresamientos en contra de este delincuente y de algunos miembros de su equipo estas acaloradas discusiones y enfrentamientos entre al ofoque con el boli domingo paez luisin jiménez isaura taveras jessica pereira y otros en el fondo no es un enfrentamiento con ellos no señores es una lucha una guerra empresarial que al ofoque tiene desde hace mucho con antonio espayat quien es el administrador general de rcc media si ustedes se fijan todos estos personajes que mencioné son empleados directos de antonio espayat son empleados de rcc media y son comunicadores que constantemente atacan y enfrentan a santiago matías pero esto va incluso mucho más allá de lo que les estoy diciendo ahora porque recuerden que esas emisoras como 80 emisoras canales y periódicos de rcc media no son de antonio espayat él solo funge como administrador general de lo que antonio si es dueño es del restaurante jalao santo domingo jalao new york y del jet set el verdadero dueño de todo ese poderoso grupo de medios de comunicación se llama la familia rainieri y su acaudalado grupo puntacana porque la familia rainieri quiere desde hace tres años destruir al ofoque miren en diciembre de 2021 cuando al ofoque iba a dar el paso más importante de su carrera de pasar a ser un simple canal de youtube a convertirse en un grupo importante de medios de comunicación comprando emisora de radio creando periódico abriendo una serie de nuevos canales de youtube nuevos programas y contratando una cantidad inmensa de talentos que lo convertirían en el grupo de medios de comunicación comprando en el grupo de medios digitales más importante del caribe entonces cuando todo esto estaba por ocurrir antonio espayat y la familia rainieri le ofrecieron al ofoque comprarle la emisora crearle esa estructura digital que él andaba buscando buscándole el edificio construyéndole todas las cabinas necesarias para todos los programas que él quisiera comprarle todos los equipos porque en verdad al ofoque quería dar ese gran paso pero no contaba con el efectivo bueno los rainieri le ofrecieron el cielo las estrellas la luna y los planetas le hicieron una oferta tentadora que era muy difícil de rechazar en este caso al ofoque iba a ser el dueño de sus programas con ganancias compartidas el encargado de la producción general pero antonio espayat y los rainieri iban a ser los dueños de la infraestructura al ofoque duró varios días pensándolo pero luego les rechazó la oferta él prefirió hablar con algunos amiguitos con algunos socios de césar el abusador con bombón production con osuna con el alfa melvin de león doctor lastra decidió hacer algunos préstamos bancarios y buscó dinero de donde fuera pero él quería ser dueño de su propia empresa hasta que logró juntar el dinero para emprender su nuevo proyecto y ahí está pero los rainieri y muy especialmente antonio espayat vio esta actitud de al ofoque como un desafío y como un rechazo vergonzoso para él y para el grupo lo que hicieron fue utilizar al boli que ya trabajaba con ellos para crear un antagonismo y así tratar de combatir a los programas de al ofoque además antonio espayat se propuso y todavía tiene esa idea de crear el grupo de medios digitales más influyente del país y esto lo quiere hacer a costa de destruir las plataformas de al ofoque la orden que tienen todos los comunicadores que trabajan en RCC Media es atacar moral, personal y hasta jurídicamente la figura de al ofoque no para buscar engagement en sus contenidos como dicen mucho no lo hacen para denostar la figura de Santiago Matías y lo hacen para ir destruyendo el poquito de buena imagen que le queda o que le pueda quedar a al ofoque en gran parte de la sociedad dominicana todos estos ataques en contra de al ofoque que provienen del boli de Domingo Paez de Luisín Jiménez de Isaura Taveras de Jessica Pereira y de casi todos esos comunicadores de RCC Media obedecen a un plan orquestado por el grupo Rainieri para deshacerse de al ofoque ya los Rainieri han invertido millones de dólares en infraestructuras han construido como 10 cabinas modernas para YouTube han invertido millones en equipos de última tecnología y han estado invirtiendo un dineral en contratar talentos y todo esto está movido por el gran deseo de destruir al ofoque y su grupo y por el gran deseo de convertirse en el principal grupo de medios digitales el grupo RCC Media tiene más influencia en los círculos de poder porque cuenta con programas tradicionales como el sol de la mañana y el sol de la tarde donde trabajan periodistas veteranos con mucha influencia en los partidos políticos sin embargo el grupo de al ofoque cuenta con el alcance y el apoyo de la gran masa de barrio que escucha Dembou pero que también vota ya que al ofoque no se quiso ir con ellos una de las estrategias de Antonio Espallat fue comenzar a conquistarle talentos que ya estaban trabajando con al ofoque y llevárselos para su grupo pensando que esto iba a debilitarlo llegaron a conquistar a Jessica Pereira una de las razones por las que Jessica se fue de al ofoque es porque ya tenía una jugosa oferta del grupo Rainieri y por eso lo abandonó sin mucho miramiento y así lo hicieron con varios talentos más le ofrecieron a Martínez Brito a DJ Topo etc a estas alturas que se encuentra la plataforma de al ofoque a cualquier gobierno le interesa contar con estos medios por el gran alcance que tiene y ya al ofoque está pegado con Abinader y está recibiendo millones todos los meses por contratos de publicidad llegando a recibir incluso hasta más que el grupo RCC Media en algunas ocasiones bueno esto Antonio Espaillat no lo ve con buenos ojos porque mientras más ellos batallan en contra de al ofoque más al ofoque crece y tiene un alcance como 10 veces mayor que la que tiene RCC Media Isaura Taveras quien ha sido parte de esta lucha contra al ofoque acaba de someterlo ya lo citaron y si no se presenta va a ser arrestado pero detrás de este sometimiento no es Isaura Taveras que está no señores detrás de esto está el propio grupo Rainieri y ellos mismos se van a encargar de utilizar todo su poder e influencia para tomar esto de excusa para darle uno de los golpes más dolorosos a al ofoque este va a ser el principio del fin de la carrera de al ofoque y el principio del fin de su grupo de medios en este país hay sectores muy influyentes que hace años están detrás de la cabeza de al ofoque sectores como la iglesia católica como el conep como la cervecería presidente como el grupo vicini y como este grupo Rainieri que han venido trabajando un poco lentos pero sin pausa para darle al ofoque el fuetazo que termine derribándolo y sin posibilidad de volverse a levantar jamás aunque al ofoque está frío con Abinader pero a Abinader solo le interesa el alcance que pueda llegar a tener y que está teniendo la publicidad de su gobierno a través de al ofoque media group pero el primero que no está de acuerdo con este tipo de comunicación chatarra en el país es Luis Abinader y el primero que se va a alegrar cuando al ofoque caiga es él recuerden que los Rainieri cuentan con el poder y la potestad para joder a cualquiera que ellos quieran en este país y el tipo de jugadas que ellos hacen son jugadas pesadas agresivas frontales despiadadas y muy peligrosas al ofoque se había estado burlando de las autoridades y hasta de la justicia porque el desbaratao cuando se ve con dos pesos se cree por encima del bien y del mal y piensa que todo en la vida es dinero él fue citado varias veces por la comisión de espectáculos públicos y ellos no pudieron hacer nada lo que hizo al ofoque fue incrementar más su mal comportamiento y si antes decía 20 malas palabras en un programa después que lo citaron decía 50 él lo hacía como de maldad como una burla pero esta vez no tendrá escapatoria esta vez no hay forma de que al ofoque se salve prepárense para verlo esposado en las próximas horas y prepárense para ver caer un grupo de medios que solo transmiten contenido basura que atentan contra la educación la moral y las buenas costumbres de nuestros niños y jóvenes ya estamos saliendo de los haitianos vamos a aprovechar esa bola y vamos a salir de una vez y por todas de al ofoque también y mira ya que al ofoque es de ascendencia haitiana porque su mamá es haitiana además doctor Nastra también es haitiano no quedaría mal que cuando se les derrumben esos programas aquí ellos lo hagan en Haití muchas gracias por ver el video compártanlo denle like comenten suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en el próximo chau chau chau